Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. En este vídeo te desvelo cómo ha evolucionado la cartera inversora inteligente en septiembre del 2021. Además de explicarte cómo puedes tú también generar ingresos pasivos todos los meses, en este vídeo vamos a hablar de un posible crack bursátil en octubre. También vamos a hablar de Robert Kiyosaki y de muchas otras cosas muy interesantes. Además de todo eso, te traigo un regalo muy especial y muy completo que te va a venir genial si quieres aprender a ser un mejor inversor. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para saber cómo recibirlo. Y a cambio, lo único que te pido es que le des a me gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y ahora ya sí, vamos allá con este vídeo de actualización de cartera. ¡Comenzamos! Si eres nuevo por el canal del Club de Inversión, déjame decirte que la cartera inversora inteligente es una cartera artificial basada en una serie de plataformas en las que yo invierto mi propio dinero y de las que ya he hablado en vídeos anteriores. Lo que estás viendo en pantalla ahora es la composición de la cartera a septiembre del 2021. Como ves, hay una parte de la cartera, cerca de un 40% invertida en bolsa en base a la estrategia Aralp, un 15,61% en base a la inversión en dividendos, un 20,45% en crowdfunding, un 19,01% en crowdfunding e inmobiliario y un 5% en whisky. Abajo del todo ves el valor total de la cartera. Recuerda que las inversiones que componen la cartera son replicables por cualquier otra persona, aunque tu capital disponible para invertir sea inferior al que tú estás viendo en pantalla. Así que de verdad que esta cuantía no te eche para atrás porque en las plataformas e inversiones que te voy a presentar a continuación puedes invertir desde tan solo unas centenas de euros. Importante también que sepas que yo personalmente invierto en muchos más activos y estrategias que los que aparecen en este vídeo de actualización. Si quieres saber en qué otros activos invierto, además de sentar adecuadamente las bases sobre finanzas personales, si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera como lo he hecho yo, entonces te recomiendo encarecidamente que leas mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera. Es un libro que está gustando muchísimo a juzgar por las valoraciones que están dejando los lectores en Amazon. Acabamos de llegar a los 300 comentarios y estoy muy contenta porque la puntuación del libro sigue siendo excelente. La descripción del vídeo te dejo un enlace hacia la página de presentación del libro por si te interesa saber más al respecto. Y ahora ya, visto todo esto, vamos a ver el resumen del mes, que es lo que estás viendo en esta tabla dividido por estrategias y plataformas de inversión. Importante saber dos cosas respecto a esta tabla. La primera es que las ganancias de la inversión en dividendos, como ves en este caso 113,67 euros desde que lancé la inversión, en este caso son muy inferiores a las ganancias que se han obtenido con las demás plataformas que componen la cartera. No tienes más que mirar la columna de la derecha del todo. Y el motivo de esto es que es una inversión que ha entrado en cartera tan solo hace unos meses, en junio del 2021, frente a septiembre del 2018 para muchas de las otras. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión de 3-4 meses frente a una inversión de 3 años para algunas de las demás plataformas. Por lo tanto, es de esperar que con el tiempo la cuantidad de los dividendos vaya aumentando y cada vez se vaya aproximando más al rendimiento ofrecido por las demás inversiones que componen la cartera. Y lo segundo que quiero que sepas es que la celda del total de la inversión, es decir, los 10.586,01 euros, que vemos abajo a la derecha del todo, refleja no solo las ganancias obtenidas a través de las plataformas que se encuentran ahora mismo en cartera y que son las que vienen desglosadas en esta tabla, sino que también refleja las ganancias y pérdidas generadas por inversiones que han formado parte de la cartera en el pasado, pero que por un motivo u otro las he ido excluyendo. Por lo tanto, así sabes exactamente qué refleja este número porque ya sabes que mi propósito es siempre ser honesta y transparente con vosotros. Pues bien, ahora que ya hemos visto el resumen de la cartera, vamos a pasar a ver el desglose. Como siempre, vamos a comenzar hablando de la bolsa. Vamos a ver qué tal lo ha hecho la estrategia ARAL, la inversión en dividendos, y posteriormente analizaremos también las tendencias del mercado bolsadil de la mano del índice S&P 500. Pero antes de ello, como te decía, tengo un regalo muy especial para ti. Después de más de 15 años invirtiendo en bolsa y probar decenas de herramientas, y me ha llevado cientos y cientos de horas analizar y probar, he preparado una selección de las mejores herramientas gratuitas para invertir en bolsa. En este toolkit de bolsa que he preparado para ti, te doy opciones para realizar tanto análisis fundamental como análisis técnico, pero también voy a explicarte cómo aprender a valorar cuál es el mejor broker para ti y cómo realizar el seguimiento de tus inversiones a través de una hoja de cálculo y también de un vídeo explicativo que viene incluido en este regalo. Como te digo, el toolkit que he preparado es una guía muy, muy completa. Estamos hablando de un PDF de más de 40 páginas con tutoriales además en vídeo y una hoja de cálculo para realizar el seguimiento de tus inversiones en bolsa. Además de eso, verás ejemplos verdaderos y concretos de operaciones que yo misma he hecho donde te indico en el gráfico el nombre de la empresa, el punto de entrada, el punto de salida, el beneficio obtenido y los motivos que me condujeron a invertir en esa empresa con lo cual vas a aprender mucho. Así que de verdad no dejes pasar la oportunidad de recibir este regalo tan valioso que te ofrezco de manera totalmente gratuita. Para descargarte el kit completo simplemente tienes que pinchar en el enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo. Y aclarado este punto vamos a ver ya cómo lo ha hecho la estrategia Aralp. Pues bien, en septiembre la parte de la cartera que está invertida en la estrategia Aralp se ha depreciado de 529,62 euros lo cual equivale a un descenso de un 2,02% respecto al mes pasado. Por si no lo sabes, Aralp significa Estrategia de Alto Rendimiento en Bolsa a Largo Plazo. A pesar de esta bajada, septiembre ha sido un mes tranquilo con mucha menos volatilidad de lo que fue habitual durante el 2020 lo cual es un punto positivo. Por lo tanto, este mes únicamente he tenido que realizar el seguimiento de la cartera y constatar que por el momento seguimos invertidos en el mismo tipo de activos que el mes pasado pues en estos momentos es el activo más remunerador. Y sé que va a haber personas que se van a preguntar que cómo puedo estar diciendo esto visto que se ha producido una bajada este mes de un 2%. Por la respuesta es que no hay que perder de vista que el mes pasado, en agosto del 2021, Aralp se apreció un 3,69% en tan solo un mes. Puedes ver la reseña que he hecho y ahí lo tendrás detallado. Y más importante todavía, en lo que llevamos de año, en el 2021, ha aumentado más de un 14% y este 14% ya incluye la bajada del 2% de septiembre. Por lo tanto, en una estrategia de inversión a largo plazo y pasiva como lo es Aralp, pequeñas caídas de este estilo como la que hemos visto en septiembre son habituales y de verdad nada preocupantes porque forman parte de la estrategia de inversión. Así que de verdad no te preocupes por ello porque igual que hay bajadas unos meses, hay subidas otros meses y a largo plazo el beneficio que se obtiene a través de esta inversión es muy rentable. Ahora vamos a hablar de dividendos. El club de dividendos es una membresía a través de la cual comparto la cartera de las empresas en las que yo misma invierto para obtener ingresos pasivos de la bolsa gracias a la inversión en empresas que distribuyen dividendos. Así pues, el propósito de esta inversión es la obtención de ingresos pasivos de la bolsa a través de los dividendos. En septiembre la inversión ha distribuido 18,90 euros de dividendos. Si en tu caso no solo quieres saber cuántos ingresos ha generado la inversión sino que también deseas conocer las empresas en las que invierto y los motivos que me han conducido a seleccionar dichas empresas para poder tú también invertir en ellas no dudes en suscribirte al club de dividendos. De nuevo, tienes toda la información en la descripción más abajo. Y a continuación vamos a analizar brevemente lo que ha pasado en el mundo de la bolsa de manera más general. Para ello vemos el gráfico del SP500 que es el más seguido del mundo con velas semanales actualizados con datos de septiembre del 2021. Vemos que a comienzos de septiembre el índice marcó un nuevo máximo histórico en torno a los 4.550 puntos pero que después se desinfló y cerró el mes al final en algo más de 4.300 puntos. Al final en septiembre el SP500 ha bajado un 4,76%. Por su parte el Nasdaq otro de los índices de referencia a nivel mundial ha bajado un 5,31% y muchos se preguntarán entonces ¿es el comienzo de un nuevo crack bursátil? Déjame decirte que es imposible saber si simplemente el índice se está tomando un respiro después de la fortísima subida de los últimos meses. Si estamos ante una pequeña consolidación más que deseable en mi opinión por las recientes subidas son insostenibles tanto desde un punto de vista bursátil como cuando analizamos lo que está ocurriendo en la economía real o si estamos ante un tercer escenario que sería verdaderamente el comienzo de un mercado bajista como algunos alegan y aquí por ejemplo son notorias las alegaciones de Robert Kiyosaki que hace tan solo unos días dijo que en octubre se esperaba un enorme crack bursátil y como iba a él a beneficiarse de ello. Por lo tanto respecto a si estamos o no ahora mismo ante el comienzo de un nuevo crack bursátil yo personalmente no me pronuncio porque sinceramente ni yo ni nadie lo sabe y si alguien te hace creer lo contrario de verdad que o te está engañando o tiene alguna agenda oculta que no te está desvelando lo que sí que quiero que tengas en cuenta son los siguientes elementos el primero es que lo que está ocurriendo en la economía real es decir la inflación la recesión el fin de las moratorias de pagos en algunos países etcétera y la intervención de la FED para contener la situación es algo que debemos tener muy presente también debemos ser conscientes de que los mercados son cíclicos y que de manera regular hay mercados alcistas y mercados bajistas tercero importante por si no lo sabías que históricamente octubre es el peor mes en bolsa y esto de manera general no estoy hablando ahora del índice SP500 en particular y lo último es que cuando llevas anunciando que va a llegar una crisis desde hace 10 años como es el caso de Kiyosaki que siempre se está diciendo que va a haber una crisis es normal que tarde o temprano acabes teniendo razón precisamente porque los mercados son cíclicos así que es un poco la historia de Pedro y el lobo que si llamas al lobo al lobo al lobo pues al final el lobo acaba llegando como es lógico con todo esto lo que te quiero decir es que sí que es más que deseable que el mercado se tome un respiro tras aumentar de manera constante desde hace más de 6 meses y habiendo aumentado más de un 40% en el último año además estadísticamente está probado que un mercado bajista llegará en algún momento pero es imposible saber si será ahora dentro de 3 meses 6 meses o 12 meses recordemos ojo que en marzo del 2020 con la llegada de la pandemia se decía que el mercado bajista ya estaba ahí y sin embargo el mercado subió con muchísima fuerza y todos los agoreros que decían que era el comienzo del fin se han quedado sin esta espectacular subida por lo tanto me remito al gráfico que te he enseñado anteriormente para que veas que no siempre hay que ser alarmista en cuanto hay una bajada en cualquier caso se produzca cuando se produzca una fuerte corrección o incluso una crisis bursátil que tarde o temprano llegarán hay que tener muy presente que a largo plazo el índice no solo se recuperará sino que seguirá subiendo y marcando nuevos máximos históricos me remito al gráfico que estamos viendo en pantalla que refleja los últimos 41 años desde 1980 y donde podemos ver que el índice ha subido un 4000% a pesar de las fortísimas caídas que hubo durante la crisis de las .com a comienzos del milenio durante la crisis de las subprimes entre el 2007 y el 2009 y durante los primeros meses del confinamiento como puedes apreciar en el 2020 hubo fuertes caídas que llevaron al índice a niveles del 2016 y por eso la gente decía que estábamos ante el comienzo del fin y por lo tanto a pesar de todas estas fuertes caídas como te digo el mercado se ha repuesto y ha marcado nuevos máximos históricos por lo tanto es cierto que en algunos casos ha tardado más en reponerse que en otros pero el índice siempre acaba recuperándose por la manera en la que está constituido y vuelve a marcar máximos históricos por lo que independientemente de lo que ocurra en el corto y en el medio plazo se puede ser optimista cuando se tiene un horizonte de inversión mayor y se pueden esperar obtener unas muy buenas rentabilidades si se invierte a largo plazo así pues si inviertes en base a una estrategia a medio y largo plazo como sería por ejemplo Aralp y la inversión en dividendos simplemente debes asegurarte de seguir invirtiendo exactamente como te dicte tu estrategia es la mejor forma de invertir de manera rentable y además tener la mente tranquila al no exponerte al ruido de mercado que tanto abunda en estos momentos de hecho si quieres aprender a dominar tus emociones a la hora de invertir en bolsa te recomiendo encarecidamente que veas el vídeo que te dejo ahora en pantalla dedicado a la psicología del trading donde creo de verdad que vas a poder aprender mucho porque una cosa es la estrategia de inversión en bolsa que es muy importante pero igualmente importante es la psicología del trading y saber eso controlar las emociones para no cometer errores muy costosos así que ahí te lo dejo y con esto pasamos a la inversión en crowdlending que este mes ha generado de nuevo unos interesantes ingresos totalmente pasivos comenzamos con Mintos que este mes ha generado 21,80 euros a día de hoy Mintos es la plataforma que mejor está gestionando los impagos debido a la crisis sanitaria y que en mi opinión más saldrá reforzada una vez que de atrás la recesión hace unos meses publiqué un vídeo tutorial completo sobre Mintos actualizado en 2021 si estás considerando invertir en crowdlending y más concretamente en Mintos creo sinceramente que deberías ver el vídeo antes de hacerlo pues no solo explico cómo funciona la plataforma en sí sino que además comparto consejos de inversión basados en mi propia experiencia invirtiendo en Mintos desde hace ya más de 5 años explico en el vídeo también qué tienes que hacer para obtener un interesante regalado y bienvenida del 0,5% del capital invertido en los 90 días desde el comienzo de la inversión recuerda que tanto el link para abrir tu cuenta de Mintos y recibir el regalo como todos los vídeos tutoriales completos que voy a mencionar en este vídeo los encuentras en la descripción más abajo y también quiero aprovechar para adelantarte algo en lo que estoy trabajando y es que estoy preparando un vídeo en el que voy a explicarte que recientemente Mintos ha obtenido una licencia lo cual le permite expandir el abanico de productos financieros que puede ofrecer al ser ahora una entidad regulada así que asegúrate de estar suscrito al canal si no quieres perdértelo porque va a ser un vídeo bastante interesante la siguiente plataforma es Grupeer que este mes no ha generado ingresos pasivos importante actualmente no recomiendo invertir en Grupeer si deseas conocer el por qué te animo a que veas el vídeo de actualización de cartera de marzo al 2020 donde lo explico en detalle la tercera plataforma es Robocash que este mes ha generado 33,23 euros desde que reactiven la herramienta de autoinversión hace ya bastante tiempo todo funciona con normalidad por lo que no hay ninguna noticia que reportar de hecho Robocash es de las plataformas que mayor estabilidad ha mostrado a pesar del impacto económico que está acarreando la crisis sanitaria eso se ha reflejado en las ganancias acumuladas desde el comienzo de la inversión por Robocash es la que mayores ingresos pasivos ha generado de todas las plataformas que componen la cartera excluyendo lógicamente la bolsa pues ha generado casi 1.070 euros lo cual se traduce en una rentabilidad media superior al 13% lo cual está francamente bien para ser una inversión totalmente pasiva hace poco publiqué un vídeo tutorial completo así que te animo a que lo veas para que sepas exactamente cómo poder invertir en esta plataforma tan interesante la siguiente y última plataforma de crowdfunding es via invest que este mes ha generado 29,22 euros desde que reactiven la herramienta de autoinversión todo funciona con normalidad por lo que no hay ninguna noticia que reportar y con esto llegamos al crowdfunding inmobiliario comenzamos con crowddestro que este mes ha generado 13,90 euros en los últimos meses ha aumentado el número de impagos en la plataforma debido a la recesión económica y al tipo de proyectos que se financian a través de ella aún así están haciendo grandes esfuerzos por conseguir negociar un plan de pagos para los distintos deudores lo cual se aprecia en la rentabilidad media de la inversión que sigue siendo superior al 10,5% la siguiente plataforma es crowdstate que este mes ha generado tan solo 2,91 euros en esta plataforma también ha aumentado considerablemente el número de impagos en los últimos meses por los mismos motivos que en crowddestro y también están negociando un plan de pagos con los distintos deudores habrá que ver cómo impacta los retrasos en los recobros y la rentabilidad que ofrece la plataforma que sigue siendo bastante interesante estamos hablando de un rendimiento superior al 8,5% la siguiente plataforma es state guru que este mes ha generado 32,24 euros desde que reactive la herramienta de autoinversión todo funciona con normalidad por lo que no hay ninguna noticia que reportar y la última plataforma de crowdfunding inmobiliario es houses que este mes ha generado 4,33 euros recuerda que houses es la única plataforma de las que componen la cartera que ya deduce los impuestos del beneficio obtenido por lo que esta cantidad es neta de impuestos y de comisiones importante actualmente recomiendo invertir en houses con particular cautela pues por unos informes que han llegado a mi atención recientemente he podido ver que están pasando por una situación financiera complicada es por eso que yo personalmente he dejado de invertir en nuevos proyectos y a medida que se vaya acumulando capital en mi cuenta de la devolución de los proyectos en los que ya he invertido en el pasado entonces retiraré el capital de la plataforma en previsión de lo que pueda pasar en los próximos meses y con esto llegamos al whisky escocés en barrica que este mes ha generado una plusvalía latente de 22,07 euros por si no lo sabes invierto en whisky escocés en barrica mediante la plataforma whisky invest direct la cartera está invertida en tanto whiskys jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para tener una buena mezcla tal y como se puede apreciar en el gráfico en septiembre del 2021 el valor del whisky ha seguido aumentando respecto a meses anteriores continuando con el rebote que se produjo cuando terminaron las cuarentenas estrictas en el segundo trimestre del 2020 además cabe recordar que el interés de invertir en whisky más allá de la revalorización de la inversión en el momento de la venta es que el whisky es un activo totalmente ajeno a las bolsas y demás activos en los que está invertida la cartera por lo que permite diversificar la misma y recordemos que la diversificación es muy importante de cara a las inversiones de hecho hace poco publiqué un vídeo tutorial completo sobre whisky invest direct actualizado el 2021 si estás considerando invertir en whisky escocés en barrica creo sinceramente que deberías ver el vídeo antes de hacerlo pues no solo explico cómo funciona la plataforma en sí sino que comparto consejos de inversión basados en mi propia experiencia invirtiendo en esta plataforma desde hace ya más de 5 años y con esto llegamos al final de este vídeo ya sabes cómo ha evolucionado la cartera será en septiembre del 2021 y cómo puedes tú también generar ingresos pasivos todos los meses aunque tu capital de partida sea inferior al de esta cartera espero sinceramente que te haya resultado útil este vídeo y te haya dado nuevas ideas de inversión si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta y compártelo con otras personas que también quieren comenzar a invertir recuerda suscribirte al canal para recibir mis vídeos semanales sobre educación financiera y oportunidades de inversión no olvides tampoco descargar el regalo que he preparado para ti y recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo ya sabes que cualquier sugerencia para que mejore el seguimiento de la cartera es más que bienvenida así que no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo pues leo todos vuestros comentarios esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones de la cinta de la cinta de la cinta Gracias por ver el video